hola mis amigos de latinoamérica nvdv vamos a ver más una función de audio del procesador de audio pro 2.4 d de taramps en este vídeo vamos a ver los ajustes del ecualizador entonces para accesar el ecualizador vamos aquí en el encoder para clic audio haga clic tenemos el roteo de audio y después ecualizador haga clic y aquí tenemos el ecualizador del procesador de audio en este ecualizador tenemos 5 bandas para elegir donde podemos elegir la frecuencia y también su factor q entonces aquí tenemos el ec1 ec2 ec3 ec4 ec5 entonces como podemos elegir las frecuencias muy sencillo en el ec1 tenemos aquí una banda que podemos elegir entre 40 hertz y 100 hertz esta frecuencia puede elegir de un en un hertz entonces si quiero a tener una ganancia acerca de 40 hertz puedo elegir aquí 40 hertz o si quiero a cerca de 100 hertz también puede elegir aquí directamente o también puedo elegir como por ejemplo 70 67 65 64 63 hertz como viene en el original también puede elegir el factor q aquí más amplio donde voy a tener una influencia una donde voy a tener una curva del ecualizador más larga o puedo dejar más puntual más acerca de la propia frecuencia central entonces si quiero más amplio 050 coma si es 0,7 si quiero más puntual ya voy para para 2.4 si quiero muy puntual solamente en la frecuencia voy a poner en 5 voy a poner en 5 para tener muy puntual esta acción del ecualizador para elegir otras frecuencias tenemos aquí tenemos aquí en el ecu 2 es ajustable de 160 hertz hasta 400 hertz también muy preciso de 5 en 5 hertz aquí en ecu 3 tenemos tenemos el ancho de frecuencias que puedo elegir de 630 hertz hasta 1600 hertz aquí de 10 en 10 hertz ya que estamos en frecuencias más grandes en ecu 4 tenemos las frecuencias de 2500 hertz hasta 6300 hertz aquí de 50 en 50 hertz y aquí en ecu 5 tenemos un ancho de frecuencias que va desde 10 mil hertz hasta 20000 hertz aquí de 100 en 100 hertz puedo elegir la frecuencia ok entonces es un ecualizador donde puedo elegir 5 frecuencias diferentes hacer la ganancia o su atenuación de más 12 db a menos 12 db y donde también puedo elegir su factor q así y dejando el ecualizador muy preciso muy preciso y donde puedo dejar el sistema más personal posible ok aquí es un ecualizador de la entrada de audio entonces ello es usado en todas las salidas es universal de la entrada entonces va a actuar en todas las salidas ok así como vimos es muy sencillo muy fácil de hacer su ajuste entonces si tienen alguna duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo en nuevos vídeos suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima